Si hay algo que le hizo daño a su gobierno fue sus mentiras. Es el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias en su gobierno y le cobró al doble. Yo por suerte si el Senado mañana aprueba la ley voy a poder decir en mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. Pero viste que la mamá de Macri decía que de chiquito era mentiroso y que por eso le pegaba. Lo contó en una entrevista. Se ve que no aprendió nada en el camino de la vida.